Acabo de salir de una tienda aquí en el centro de Valencia y me ha pasado algo de lo que hablo mucho en los cursos de técnicas de venta. Bueno, el hecho es que llevo bastante tiempo buscando calcetines de lana, por eso de tener los pies calentitos y tal, y acabo de pasar por delante de una tienda y nada, he entrado y tenían calcetines y he preguntado, ¿tenéis calcetines de lana 100%? Y la respuesta de la chica, de la dependienta, ha sido no. Entonces nada, me he girado y me he ido. Y bueno, en los cursos de ventas hablo de un principio que le llamo el principio nunca digas no, porque si bien es cierto que puede que no tengas el producto que está buscando el cliente, el cliente no busca generalmente un producto, sino los beneficios que espera encontrar de ese producto. Con lo cual, tu función será detectar cuáles son esos beneficios que busca encontrar y ver si dentro de tus alternativas de productos de tu tienda o de tu empresa tienes algo que pueda cubrir esas necesidades, porque no siempre es exactamente el producto que va a ir buscando el cliente lo único que cubre esas necesidades. Lo cierto es que en este caso había otros calcetines con aspectos de ser muy calentitos, de algodón y transpirables y con otras características y beneficios que tiene la lana que bien podrían cubrir esas necesidades que yo tenía. Y por eso creo que es muy importante el tener a la gente formada en técnicas de venta, porque situaciones así hacen que se pierdan ventas cuando no resultaría especialmente difícil cubrir las necesidades del cliente y vender.